Este es el sincero homenaje Para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida Aquellos que laburan más de 16 horas todos los días De parte de todos los chicos de Amar Azul ¡Cumbia Vieja! Para vos, Fernandesa La tuta se quiere, eh Y mucho, eh ¡Como! Cuenta la historia que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Tu lucha fue grande a través de los años Tanto pelear con mil desejarios No bajes la guardia ni te des por vencido El duro camino tenés que afrontarlo ¡Ahí viene el campeón! ¡Ahí viene el campeón! La gente comenta Por eso en el barrio vos es el mejor ¡Ahí viene el campeón! ¡Ahí viene el campeón! Tu ganaste la vida Tu vago te dice que sos el mejor ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Todo el mundo haciendo palmas arriba ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y como dice! ¡Cumbia! Cuenta la historia que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Tu lucha fue grande a través de los años Tanto pelear con mil desengaños No bajes la guardia ni te des por vencido El duro camino tienes que afrontarlo Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta por eso en el barrio uno es el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta por eso en el barrio uno es el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón ¡Dale campeón!